600 o 700 dólares, nada más, para el segundo cheque de estímulo. ¿Quieres saber los detalles? Aquí le vamos a contar. El segundo cheque de estímulo podría ser inferior a 1,200 dólares por persona. Esto es lo que sabemos. Mientras los legisladores en Washington continúan negociando sobre lo que ayuda, incluiría el próximo paquete de estímulo económico, parece más probable la posibilidad de un segundo cheque de estímulo. Otra ronda de pagos podría estar entre 600 o 700 dólares, que esto significa muy por debajo, casi la mitad de la suma de lo que el Congreso autorizó para los cheques del primer estímulo. Los legisladores de ambos lados del pasillo, rojos y azules, así como el presidente Trump y el presidente electo Joe Biden, han dicho que apoyan un segundo cheque de estímulo. Mi nombre es Carlos Ramírez, pero aquí le cuento. Lo más probable es que los cheques de estímulo para los estadounidenses se incluyan en la nueva ayuda para el coronavirus, que el Congreso pretende aprobar antes de que los legisladores se vayan de vacaciones. Pero no tan buenas noticias, ya que estos cheques de un segundo estímulo alcanzarían nada más de 600 o 700 dólares por persona. Dijo el senador John Tone, republicano por Dakota del Sur, es eso aproximadamente la mitad de lo que se autorizó en la primavera pasada, la ley CARES. Un pago de cheque del estímulo estaría reducido a 600 dólares y se incluye esto en un plan de la Casa Blanca la semana pasada. Aunque desde entonces el presidente Trump ha pedido que se vaya, que se entreguen a los ciudadanos estadounidenses más dinero. Pero ahora los legisladores están buscando mover el paquete legislativo de aproximadamente 900 mil millones de dólares hacia la línea de meta. Y se reconoce que a menos que Washington proporcione más ayuda como parte del impacto económico, las personas, las familias estadounidenses, podrían ser más y permanente, aparte del impacto de las pequeñas empresas, sería absolutamente permanente. Dijo un senador o analista. En particular, un paquete de 908 millones de dólares que se dio a conocer a principios de esta semana no incluía el segundo cheque de estímulo. No habían pensado en eso porque el hambre de los ciudadanos no importa para agregar esos pagos, pero mantener un reembolso o algo similar a la ayuda que incluye y tendría que cambiarse. Si estos cheques de estímulo se reducen a la mitad por cada persona, entonces de los 300 mil millones solamente darán 150 mil millones. Están viendo y tratando de ser más salomónicos, tratando de alcanzar con este pequeñito plan. Esto incluye ayuda estatal y local. Se ahorrarían 160 mil millones. Los informes también sugieren que los legisladores podrían reducir la ayuda por desempleo para ayudar a pagar y hacer más pagos directos. Los líderes políticos en Washington han discutido durante meses sobre cómo armar un paquete de ayuda, pero están en lo mismo y en lo mismo. Esta vez hay más urgencia porque hay más necesidad, hay más trabajadores desempleados, más empresas despidiendo a las personas y estas quedándose sin empleo y solicitando el beneficio del desempleo. Mientras tanto, los casos del COVID siguen aumentando más de 300 mil muertes, es decir, ahí se necesitan los fondos para la vacuna. Necesitan parar ya la pandemia, necesitan completar este último tramo del puente para poder distribuir la pandemia y para poder aliviar en parte las necesidades de los ciudadanos. Esperemos a ver si habrá el impulso para aumentar este pequeñito cheque de 600 a 1,200 que se envió antes, pero el senador Bernie Sanders ha tomado una postura firme. Aquí no me muevo sobre la necesidad de que los estadounidenses reciban 1,200 dólares. Por eso, en conjunto, el senador Josh Hawley y el republicano por Missouri, que tienen la esperanza de asegurarse de que estos pagos se incluyan definitivamente en la legislación. Pero el Congreso no puede irse de vacaciones de Navidad hasta que se apruebe una legislación que proporcione un pago directo de 1,200 dólares para adultos de la clase trabajadora, 2,400 para parejas y 500 para niños. Esto es lo que se mantiene y lo que ha hecho el Twitter Bernie Sanders ayer. Sin embargo, nada de esto va a servir si no se concreta el plan de desarrollo para que el estímulo económico, el segundo cheque, no se corte por la mitad, no sea solo de 600 o máximo de 700 dólares como estas personas están hablando. Esto tiene que ser por lo menos 1,200 y 500 para niños, hasta dos niños que sea igual que el primer estímulo. Recordemos que mucha gente no ha recibido ni siquiera el primero, entonces a esas personas probablemente tampoco les va a llegar el segundo porque no están en la lista. Y ellos deben esperar hasta que presenten sus declaraciones de impuestos y ahí vamos a ver qué pasa si estos lo reciben en conjunto con su reembolso de los impuestos o no. Recuerde, suscríbase a este canal para poder estar actualizado, actualizada con lo último de el segundo cheque de estímulo. Que tenga un muy buen día, que reciba muchas y muchas y muchas bendiciones. Muy buenas tardes y muchas gracias. Deme un me gusta a este video y si le dice que no me gusta, también dígamelo por qué no le gusta. Le estamos diciendo lo que pasa, la verdad del segundo cheque de estímulo. Buenas tardes, nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.